Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya llegó Nisa. Y con el gusto de saludarte, Paco. Me encanta que es viernes porque estamos de buenas, ¿verdad? Yo sí estoy muy de buenas. ¿Conmigo? También. Más o menos. A veces hacemos enojar aquí al señor Francisco, o sea, pero bueno, esperemos que ahorita ya con la plática se relaje un poquito. ¿Qué sucedió el día de hoy hace muchos años? Pues esto es Inventos y Eventos. 22 de junio lo recordamos por... En 1633, la Inquisición en Florencia, Italia, obliga al astrónomo y físico italiano Galileo Galilei a abjurar su teoría de la rotación de la Tierra. Para 1752, Benjamín Franklin realiza el experimento que dio como resultado el pararrayos. Mientras que en 1964 nace el escritor estadounidense Dan Brown. Sus trabajos literarios se caracterizan por mezclar elementos policíacos con simbología, religión y sociedades secretas. En 1978, el astrónomo estadounidense James Christie descubre el único satélite de Plutón al que se le domina Caronte, el cual tiene unos 1.192 kilómetros de diámetro. Años más tarde, en 1986, en el Mundial de Fútbol de México, el jugador Diego Armando Maradona hace un gol con la mano, acto que se llamará humorísticamente la mano de Dios, contra la selección inglesa. Y en 1921, José Mario Fayótico invienta el bastón blanco, una vara alargada que identifica a las personas ciegas y les sirve de guía para desplazarse de manera autónoma por la vía pública. Imagínense, en 1986, el Estadio Azteca, llenísimo, aproximadamente que habrán sido unas 100 mil personas jugando Inglaterra y Argentina en los cuartos de final, donde iban empatados. Y en el segundo tiempo, en el minuto 6, se mete el gol del siglo, que en realidad fue, como bien lo dijo Maradona, con un poco de cabeza y con un poco con la mano de Dios. ¿Cuál mano de Dios? No, es que son dos goles. El gol del siglo es el primero que mete. ¿Y el segundo es el de la mano de Dios? El de la mano de Dios. Lo que pasa es que sale casi desde medio campo y verdaderamente en una jugada impresionante, burla a todo el equipo inglés. Ese es el gol del siglo. El otro es el gol de la mano de Dios. Ah, ok, bueno, yo pensé que eran los mismos. Bueno, pero los dos goles son los que hacen ganar a Argentina. Claro. Y que aparte Maradona se declara como el mejor jugador de fútbol a nivel mundial en ese entonces. Y que fue tanto el auge de estos, de los argentinos, gracias a Maradona, que se le hace una canción a Maradona, Rodrigo Bueno es el que le hace la canción, que recordamos Marado, Marado, y que también hacen hasta la iglesia maradoniana, que empieza todo como un juego en el 30 de octubre, que era el cumpleaños de Maradona, celebrando una supuesta Navidad de él, de 1998. Lo hacen dos chicos jugando. Se van uniendo cada año más y más gente. Y entonces, bueno, se crea esta religión que tiene todas sus oraciones. Yo tengo una anécdota muy buena. El primer mexicano que se casó en esa iglesia maradoniana fue un jalapeño que es mi amigo, que se llama Adrián González. Sí, pidió permisión al trabajo porque estaba enfermo. Y dice, no, es que estoy un poquito enfermo, no sé qué. Se va a Argentina con su novia, engañó al trabajo, se casan allá y sale la noticia como noticia mundial. El primer argentino en casarse allá eran dos parejas. Digo, el primer mexicano. Las primeras dos parejas mexicanas. ¿Qué tal? Está loco, ¿qué es tu amigo? ¿Qué no tiene que hacer? ¿Qué te digo, Pajo? Es mi amigo. No, bueno. Ni hablar y la novia también, que le sigue el juego al loco. Y bien corrido del trabajo, aparte. ¿Ah, sí? Por mentirosos, sí. Pues bueno. Pero bueno, todos esos 15 minutos de fama. Eso le pasa. Y además la foto de la... Ahí después, cuando sale la foto al día siguiente, en primera plana del periódico Heraldo de México, con Maradona metiendo la mano, el gol con la mano, le dice, no, es que no fue mi mano, fue la mano de Dios. Por eso, a partir de ese entonces... Y esta foto dicen que la tomó Alejandro Ojeda. Es un fotógrafo gráfico del... Bueno, un periodista gráfico del periódico Excels. No Excels, sino del Heraldo de México. Era en ese entonces. Gracias, Nisa. Gracias, Paco. Te lo agradezco mucho. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.